El señor Vicepresidente de la República puede hacer uso de su derecho constitucional en el término de estos cinco días para presentar las pruebas de que se crea asistido, que serán conocidas por la Comisión Especialísima, que deberá informar al Pleno del Congreso Nacional para los pasos procesales subsiguientes. La Comisión transmite el pensamiento del pueblo ecuatoriano para que el presidente del Congreso llame a juicio político al Vicepresidente de la República, pero no hemos emitido juicio de valores nosotros.